¡Suscríbete! Nuevo coronavirus descubierto en China. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso. No es necesario que la población utilice mascarillas. No tenemos una situación en España en la que a nivel de país se pueda pensar en una transmisión generalizada descontrolada. ¿Cómo? No es necesario ahora mismo en España elevar el nivel de alerta. Esta misma tarde me lo estudio. Me ha tocado el tonto la clase. Me ha tocado el tonto la clase. ¿Cornavirus? Es un pollanovirus. El estado de alarma en todo nuestro país. Quédate en tu puta casa. ¡Hacia atrás! ¡Tienen que reducir el espacio! Voy a meter el dedo en la nariz. El problema es que me he comido una almendra justo antes. Queda suspendida la actividad educativa. Se suspende la apertura al público de museos. Queda suspendida toda actividad comercial. Se suspenden a sí mismo las actividades de hostelería. No sé qué he hecho mal en la vida, tío, para merecer esto. Oleada de cancelaciones de fiestas. Nos vamos a encerrar. Thank you, Netflix. Villa no va a tener Feria de Abril. ¿Perdona? El coronavirus ha podido finalmente con el mayor evento cultural de Andalucía. ¿Cómo? Tampoco podrán encenderse, por ejemplo, las oberas de San Juan. Madre mía, ese tío nos va a traumatizar a todos. Nosotros en septiembre celebrando el orgullo, las fallas, la Feria de Abril y la Semana Santa todos juntos. Necesito abrazos y necesito besos. Necesito abrazos y besos. ¡Suscríbete! 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 ¡Voy a echar a Fairey en el suelo para hacer como que corro! ¿No te crees que son normal? El coronavirus es un paciente y yo he abierto las manos con todo el mundo. ¿Y te has lavado las manos? A lo mejor para poder sacar al perro si tienen algún animal doméstico. Presuntos 100 millones de euros de Juan Carlos I en Suiza. ¡Eres un desgraciado! ¡No quiero perder la forma de... El propio Felipe VI plantea que su padre salga del país. ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡Que me voy! ¡No, no! Y me tenía que ir y me fui. Sorry. Bye. Pa' que yo vea que puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Hawaii de vacaciones Feliz por mil razones Perfil falso en Instagram Una de ellas me escribió con una cuenta falsa. Que yo no tengo la necesidad de estar en un piso conviviendo con un COVID. Sí, pero... Porque tú no lo vives. No. Porque tú no lo vives. Eso sí que no te lo voy a permitir y aquí sí que me cabreo. Yo antes tendría que decir en tu puta cara que eres un desgraciado de mierda y que a mí no me vuelves a ver en tu vida. ¿Está yo? En tu vida. Pero Melissa... Es una mierda, Tom. Mira, ves mi cara. ¿Ves mi cara? He pasado 48 horas. Te quiero, ¿vale? La esposa de Josep María Mainat ha sido detenida, acusada de intentar matarle. Y el torero mata al toro. Ostras, hay que ser muy psicópata, eh. Otáxio. No entiendo nada. ¡Sale de este programa! ¡Más de rojo! Estoy aquí para contaros. Dilo, dilo, estoy preparada. Estoy homosexual. ¡Ah! Se ha dicho, que yo he dicho, que han dicho, que yo he dicho que el bicho. ¿Cómo? Que llamas multa a la policía. Tú me lo pediste a mí. No, que tú me lo pediste. Saco el móvil, Tom. Ah, no, pero es que estoy un poco... Esto hace un trabajo. ¡Eso nunca! Que tengo nueve años, no tengo 26. ¿Está con la dieta? Está de viaje. No haga eso, Pablo. ¡Es que es destructivo! Mira, yo soy tranquilísima. Pero es que la última vez que me pasó un accidente acaben al manicomio. Esto es un cuadro. Qué circo. Si me van a secuestrar. Yo me vengo allá. Y me van a llevar a un quirófano o algo así siniestro raro. Yo, como máxima autoridad mundial en ocultismo, tengo el don de predecir. Como esto está lleno de espíritus, pues vete tú a saber que se me haya metido en ese momento un espíritu. No. Habrán dos rebrotes más. De verdad no puedo más, no puedo más, no puedo más. Hay más imágenes para ti. ¡Otra copa, por favor! Me dije que no lo hagas así. ¿Qué? ¿Está aquí? Vamos a ver Pinocho y Pinocha. ¿Vale? It's hard to get anywhere in with this clown. ¡Ciripollas! Otro día la pizza, que a ustedes seguramente no les guste y no se las hayan comido en la vida, pero las personas con Coca-Cola, con Coca-Cola. Es mejor eso que morirse. Fuerza y tan importantes como la benedicta. ¡Follando! ¿Te gusta ser tonta? Tengo un retraso. Mediaset España prescinde de la colaboración de Marta López. ¿Por qué nos tenemos que animar? Levantate a bailar y olvídate lo marrón. ¡Estefania! 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 ¡Jorge! ¡Josua! ¡Leticia Yola! ¡Indigo! ¡Kali! ¡Mal y Rafa! ¡Mar y Rafa! ¡Raque! ¡Vamera! Nunca jamás dejes de soñar. Ahí, ahí arriba. Precisamente ahora, Jorge. Ha sido muy duro para mí, o sea, perdón. La berenjena significa bien dotado de pez. ¡Qué pollón! Ya has tragado y tragado y tragado. Pim, pam, pum y dentro. ¿Tú qué opinas? ¿Que no hay que tragar desde el primer momento, Yola? Lo que me he metido en boca a mí me ha gustado. Muy bueno. Exactamente, no hay que tragar desde el principio y luego a lo mejor. A lo mejor está delicioso. ¿Cuándo se debe empezar a tragar? Cuando ya sepas que esa persona es sana. Que se puede comer. El melocotón es predisposición al... El biberón. Me encanta la leche. Es más puta que la Juani. Hace referencia a felaciones o mamadas. Anda, papá, la peató de guarda. No, yo soy trabajadora sexual. Putilla de lo que sea. Perdón un momento, Lidia. Me echa la mala vida. No he dormido en toda la noche, todavía tengo miedo dentro, que es una pesadilla esto. Se han llevado hasta las bragas, se han hecho un pudo. ¡Se finí! ¡Suscríbete al canal! Gracias.